El trabajo infantil afecta el desarrollo emocional, mental y la salud física de las y los niños expuestos a este flagelo, dijo la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Recordemos que en Nicaragua mayoritariamente la población del 60% está compuesta de niños, niñas y adolescentes. Más o menos entre el 10 y el 12% de la población nicaragüense son niñas y niños. Por lo tanto, pues un amplio sector que tenemos que ponerle atención. La eliminación del trabajo infantil es parte de los objetivos de desarrollo del milenio, verdad, que se espera se alcancen para el 2030. Es decir, que nos queda poco tiempo para cumplir con esa meta y vemos que en vez de disminuir los niños ejerciendo trabajo infantil, van en aumento. La crisis económica está arrastrando a muchos niños al trabajo en las calles, el cual está aumentando la pobreza en el país, dijo la abogada. Sabemos que la pandemia en la que estamos expuestos ha dejado a muchas personas sin empleo y que eso obviamente lo lleva a una pobreza extrema y a hacer uso, verdad, de los niños para poder subsistir. Sin embargo, recordemos que el trabajo infantil lo que hace es perpetuar la pobreza, ya que impide que los niños y las niñas adquieran calificaciones y una educación necesaria para tener o asegurar un mejor futuro el día de mañana. Es por eso que las instituciones del Estado, el Ministerio de la Familia, la Procuraduría Nacional de Familia, verdad, y todos los entes encargados de la protección integral de los niños nicaragüenses deben de crear políticas públicas sólidas que impidan o reduzcan drásticamente el trabajo infantil, sobre todo, sobre todo, erradicar, digamos, la permanencia de los niños en las calles, limpiando vidrio, vendiendo cualquier tipo de alimentos, o en el caso, verdad, de la mendicidad, porque recordemos que Nicaragua ha suscrito convenios internacionales y tiene leyes, digamos, en materia penal, que castiga la exposición de personas al peligro y castiga la mendicidad como delitos. Gracias. Gracias. Gracias.